listo, vamos a empezar, sentate, eso, sentate, ahí está, estira los brazos, no, no, los brazos estirados, pecho ahí, mentón hacia abajo, empiezas a traccionar despacio, 20 de cada lado, perfecto, genial, lento, más lento José, respirando, mentón hacia abajo, hundido en el pecho, respirá, no aceleres, que te cueste, José, no importa que tiembles, seguí tirando, seguí traccionando, perfecto, perfecto, estira despacio, mantén los codos cerrados, respirá, no aceleres, no aceleres, ahí va, perfecto, mentón hacia abajo, estirás, traccioná, lento, baja, baja, pecho adelante, baja, respira, 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 una vez más, despacio, bien José, no aceleres, no aceleres, lento, lenta la tracción, una vez más, una vez más, abajo, respira, respira, corto y continuo, corto y continuo, seguí empujando, push, push, empujá, empujá hacia abajo, traccioná, dale, dale, respira, traccioná, un poquito más, un poquito más, un poquito más, estirá despacio, despacio, eso, excelente, parate, excelente, soltate, sentate, sentate, un segundo, bien, genial, genial, parate despacio, tranqui, por este lado, genial, caminando sin acelerar, tranqui, sentate ahí, en el sillón de la tortura, genial, bien, bien José, los pies están perfectos, manos al costado, la cola bien atrás, bien apoyado atrás la espalda, bien, perfecto, los pies están en perfecta posición, mirando el carro, empieza a empujar, ya, te va a costar arrancar, te va a costar salir con el peso, pero vas a ver que podés, más lento, no aceleres, al costado, no estires del todo, ahí, bajás, yo te aviso José, dale, el punto de retorno, perfecto, bajá respirando, lento, lento, más despacio, respira, apenas toca, toca y sale, despacio, sin acelerar, no acelerar, no aceleres, ahí volvés, despacio, concentrado en el carro, perfecto, perfecta postura, genial, genial, toca y sale, no aceleres, no aceleres, respira, 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 una vez más, lento, lento, dale José, falta poco, respira, más lento, aprovecha la negativa que sos más fuerte, aguanta el peso, respira, toca y sale, sale, fuerza, fuerza máxima, fuerza, 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 bajás, bajás despacio, manos al costado, vas a bajar hasta un punto que te voy a decir y vas a sostener, dale José, es el final, tenés una semana de descanso, quieto, 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 baja despacio, listo, espectacular, genial, lo maté y se mató solo, choca, espectacular, quedate ahí, quedate ahí José, perfecto, respira, baja los pies, pero que te vas a quedar sentado, genial, gracias.